La gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apuestaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros se da la oportunidad de enviar y recibir giros en los puntos de venta recto y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido el número cero en la primera balota, el número dos en la segunda balota, el número tres en la tercera balota y el número tres en la cuarta balota. 0-2-3-3. 0-2-3-3 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0-2-3-3. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.